¿Cómo vender tu ODI en Snowball? Ingresa a la página oficial de Snowball e inicia sesión. Una vez listo, da clic enero. El botón menú tiene tres rayas horizontales. Lo encuentras en la parte superior a un costado de tu foto de perfil. Después, busca la sección Snowball Market, da SIC en ella. Luego, da clic enero. Vender ODI. Se te redireccionará a una nueva ventana en la cual se te dará una bienvenida y una explicación resumida de las implicaciones legales y acciones alto. Seguir para endosar las ODIs que pongas a la venta. Ingresa a los archivos que componen tu ERA. Firma y firma con éxito el documento. Si no cuentas con ERA, firma, puedes firmar con tu NIP que utilizas para transaccionar enero. Snowball, cuando hayas terminado, se te redireccionará al detalle de ODIs que tienes en tu poder. Selecciona la ODIs que quieras vender y da clic en el botón Configurar venta. Coloca la cantidad de ODIs a vender y captura el valor de venta. Toma en cuenta que, en caso de concretarse, Snowball te cobrará una comisión de 0.5% más IVA, además de reportar dichos ingresos en tu declaración anual y pagar el ISR respectivo. Sobre todo, deberás apegarte al reglamento de sana competencia. Si no tienes idea enero, cuanto anda una ODI, en la parte inferior izquierda podrás encontrar un gadget con forma de tabla, la cual te da una referencia del valor actual de una ODI. Una vez determinada la cantidad y el valor de la ODI, da clic enero. El botón Poner a la venta, te aparecerá un cuadro emergente de confirmación. Da clic enero. OK. Listo. Has ofertado con éxito tu ODI. Ahora bien, considera que existe la posibilidad de que alguien haga una contraoferta de tu ODI. Cuando exista esta contraoferta, Snowball te notificará vía correo electrónico, el cual deberás responder de inmediato. Siéndote sincero, alto, pesar de que existe comunidad, no hay gran demanda en el mercado secundario de Snowball, y la poca demanda que quiera contraoferta, te va a ofrecer un valor inferior al actual, ocasionando que llegues a tener una pérdida. Si no respondes de inmediato la solicitud, pierdes la oportunidad de concretar la venta de tu ODI. La liquidez no es inmediata, y el tiempo de respuesta llega a ser demorante. Toma tus precauciones y considera la información proporcionada en este video para que tomes la decisión correcta. Si llegaras a tener más dudas sobre el funcionamiento del mercado secundario de Snowball, contáctalos, ya sea por WhatsApp o por el chatbot. Espero te sea de gran utilidad esta información, que te comparto con mucho gusto. Ahora ya sabes.